No vamos a dejar el facu por aquí, porque nos vamos a jugar. Estamos celebrando el mes mundial de los Juegos de Mesa y qué mejor que tenerlo a Guido Escot por aquí. Bienvenido Guido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bien. Me imagino que más que feliz, digo, desde aquí hay dragones festejando esta fecha tan importante para ustedes. Sí, 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 nosotros en verdad ya lo festejamos el sábado 28 de mayo, que es el día... ¿Y cómo fue el festejo? Estuvo bueno, hicimos un torneo de carcasones junto con la gente de VIR. Ajá. Se hizo el regional de Mendoza para la calificación después al nacional, que creo que es por agosto o septiembre. No sabía que había como juegos nacionales. Sí, y también vamos a hacer ahora el torneo de Catán este mes. Tenemos el torneo, tenemos varios como festejos proyectados a lo largo de toda esta temporada, que justamente por eso también el sábado sí lo vamos a festejar, este sábado 4 vamos a festejar junto con la gente de Luján de Cuyo, con la gente de Neptún y con la gente de Mendocén, vamos a hacer el festejo mendocino, digamos. ¿Y de qué va a ser festejo? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Es que van a tener la posibilidad de ir a probar todos nuestros juegos, tanto la ludoteca completa de aquí de Dragones, de Neptuno y de Mendocén. Ajá. Totalmente gratuita la entrada para todo el mundo en este espacio de Luján Joven, que lo pone la municipalidad. Ajá. Entonces es abierto a todo el mundo a partir de los 15 años, porque es como más fácil tal vez para muchos juegos. Sí. Cualquiera que quiera ir puede ir a probar todos los juegos que vamos a tener disponibles el sábado. Buenísimo. Bastante bueno. La info la encuentran, me imagino, en la página de ustedes. Estando en nuestra página web como en la página de Mendel, en el Instagram de los chicos de Mendocén. Y creo que también está en la parte de los de Luján, que justo ahí está viendo la placa. Mirá, hasta la invitación para los fanáticos. Dicen para que vayan, que está bastante bueno, es de 15 a 21 horas, ya que te da bastante tiempo para poder probar todos los juegos que quieran. Todas las partidas necesarias. Está buenísimo. ¿Y qué nos has traído hoy? Yo les traje Las Vegas Baby, que es un juego de Neptuno, un muy lindo party, muy sencillo, para jugar de 3 a 7 jugadores, donde la idea es apostar al conocimiento general. Es un juego de apuestas, donde va a ganar, no necesariamente el que más sabe, como en todos los clásicos juegos de trígida, sino que va a ganar aquel que sepa apostar mejor. Las respuestas correctas se llevan bonus, o sea que además de apostar, de responder bien, te vas a llevar algún bonus de monedas, pero la idea es ser el que más monedas junta después de 7 preguntas. ¿Quieren que probemos un poquito la dinámica del juego? Les voy a dar como para que vean cómo es el juego. ¿Vos vas a hacer el cupier? Yo voy a hacer el cupier, también voy a jugar, para que sea muy simple. Como vamos a hacer 3, vamos a dejar cerradas las partes que no vamos a utilizar, porque vamos a hacer solamente estas 3. Y el mazo viene ordenado, son 70 preguntas, 70 cartas con 3 preguntas cada una, así tenemos 210 preguntas y además hay expansiones gratis para bajarse y todo. Elijan un color. Yo voy con el rosa. No la robo, horrible. ¿Y me llevo mis fichitas? Bien. ¿Te llevas tus fichitas? Muy bien. ¿No robaste el rosado en mi color? Ah, tu color, entonces voy a ganar. Siempre me gusta jugar con el rosado en los juegos de mesa. ¿Te traes suerte? Me trae suerte. Ahí va. Les voy a dar un fibrón. El cabulero. A cada uno. Muy bien. Voy a jugar con el color violeta. Se raya y se aguarda. Se robó, exacto. Son como mini pizarras las cartitas, miren. En esta cartita vamos a responder todas las preguntas que nos va a ir haciendo el juego. Cada jugador va a poner su respuesta. Y las respuestas en este juego siempre son un número positivo y natural. ¿Sí? O sea que no hay comas, no hay fracciones, no hay negativos. Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Clarísimo, dale. En esta pregunta el que la cierte se va a llevar de bonus una moneda. Esa. ¿Cómo es la respuesta correcta? Para que lo tengamos todos bien en claro. La respuesta correcta es aquel número más cercano que no se pase. Por aproximación. Por aproximación. Entonces, si la respuesta es 10 y yo puse 11 y otro puse un 5, va a ganar el 5 y no gané. Ah, ok. Siempre es la más cercana sin pasarse. Menor. Bien, perfecto. Seguimos con la primera pregunta. Dale. A ver cómo nos va. A ver. ¿Qué porcentaje de personas mayores de 65 años hay en el mundo? ¿Porcentaje? Porcentaje. ¿Cuántas personas? Del 100% que somos en el mundo, de los 7 mil millones de personas que hay, ¿cuántas son mayores de 65 años? Ya fue, me la juego, pero no se rían, chicos. Una vez que todos nos hemos respondido, vamos a dejar las preguntas boca abajo en esta parte. ¿En qué caso llegaron? En cualquiera, no importa, porque el croupier lo ordena. Y ahora las vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Bien. De menor a mayor, ¿por qué? Porque si las respuestas, creemos que todas se han pasado, si todos son números muy altos, podemos apostar a que todas se pasan. ¿Sí? Que ninguna es correcta. Antes, después, no, después, después de ver la respuesta, todos podemos apostar. Entonces las vamos a ordenar de menor a mayor. Yo puse un 8%, un 46% y un 32%. Me parece que me fui. Abajo tenemos cuánto pagan, ¿sí? Entonces cada uno puede decidir cuánto creen que es lo que se paga. Yo la verdad que tengo dudas, entonces voy a apostar acá y voy a apostar acá. Bueno. Se puede apostar también, si creemos, si estamos jugando a varios, se puede apostar al negro, paga menos, se puede apostar al rojo, paga menos. ¿Y se pueden tirar todas las fichas a uno? Todo a uno. Yo me la juego por mi respuesta. Muy bien. Yo me la juego una por vos y una por Clara y por mí. Ahí va, ahí va. Por menos puesto, ¿no? No te pienses en vos gris. Y 46% de la población. Si no, que viendo el porcentaje de ustedes, dije, me parece que muchos juegan con eso, este juego, de los promedios. Por eso la respuesta del medio es la que menos paga. Ah, bien. Bueno, la respuesta correcta es 9%. ¡Ay, reganaste! Japón ocupa el primer puesto de un casi un tercio de población mayor a 65 años. Entonces, la respuesta correcta es mía. Yo me llevo una ficha y además, como aposté 3 a 1, me llevo, habiendo apostado 1, me llevo 3. ¡Me encanta! También se llevo 3. Y yo nada, los aplausos. Y queda ahí. Y retiramos. Muy bueno, es muy divertido. Es muy divertido. Y retiramos. Las Vegas Baby, así se llama este juego. Para los que se quedaron entusiasmados del otro lado, lo pueden conseguir en la tienda. En nuestra tienda está, lo pueden comprar tanto con nuestra página web como ir directamente a nuestra tienda. Y es más divertido porque además se llevan mi asesoramiento. Muy bien. Y de última vez hasta pueden jugar ahí. Vamos a jugar un poquito. Y bueno, y si te gustó, feliz cumpleaños. ¡Ay! ¿Esta voz? Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó! ¡Los Vegas Baby! Pero vamos a jugar acá con los chicos. ¡Me encanta! Sí, nos vamos a juntar a jugar. Sí, además son varios. Pueden jugar mal, pueden armar equipos, pueden jugar todo. ¡Olé! Se viene, se viene. El que perdió, se llevó el juego. ¡Excelente! No, pero no perdiste, vos habías apostado una a la mía. Claro. ¿Aportaste bien? Claro, claro. Yo porcentaje. Te llevaste 3. Te llevaste 3 monedas que ahora podés usar de vuelta para pasar a la tienda. ¡Muy bueno! Muchas gracias. Gracias a todos los chicos aquí de la tienda. ¿Puedes ir a que refresquemos la invitación para el sábado? Este sábado, a partir de las 15 horas, en Luján Joven, que si quieren está en Roque San Espeña y Chile de Luján, justo en la Casa del Futuro. En la Casa del Futuro, que es justo, digamos, en frente de la Rotonda de los Bomberos. A partir de las 15, pueden ir ahí. Vamos a estar tanto aquí de Dragones, Neptuno y los chicos de Mendozen poniendo todas nuestras ludotecas para pasar una tarde copada y ni no olvidar. ¡Me encantó! ¡Qué lindo! ¡Excelente! Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias a todos los chicos de Dragones por el regalo. Vamos a seguir, Juan.